Ya vienen los reyes, por los ares El primero en desembarcar es el rey Melchor Y a continuación, el rey Gaspar, que se hace buen Entre Chimichar, Terrafina Y por fin, el rey Balthasar Llegamos cargados de los regalos y juguetes que habéis pedido en vuestras cartas Y estaremos toda la noche repartiéndolas en vuestros hogares ¿Lleváis mucho rato esperando? Sí Hemos tenido un viaje muy largo, pero muy placentero Hemos descansado un poquito en los columbretes Y después, hemos venido aquí con los barcos cargados de regalos ¿Para quién? Para todos, para todos vosotros Buenas tardes ¿Cómo este? Sí Estoy muy contento un año más de venir aquí a Castellón A ver los niños de Castellón Que somos los niños maravillosos Y que como tengo muchas ganas de abrazarles Y de darles caramelo y llevar los regalos Casi que mejor Nos vemos debajo, que voy a bajar corriendo A darles caramelo ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! Más fuerte, más fuerte. Más fuerte, más fuerte. Marco, va a entrega de la clau de la ciudad al rey del Chor, pero que aquí está bien, va a entrar en todos los casos de chiquetes y chiquetes de Castañón, ahí en Bení, que hace la clau. Gracias por las magníficas necesidades que nos habéis preparado. Queridos niñas y niños, muchas gracias también a vosotros por recibirnos con tanto entusiasmo. Esta noche, todos acostarse pronto, que si vemos las luces encendidas, pues no pasamos. Y nosotros y los pajes, pues os traeremos todos los regalos que habéis pedido. La palabra primera que voy a decir es Bonaní Castelló. Gracias pervindre esta ni en Juan Unangmes. ¡Que nos vemos para abajo! Ya venen los reyes por aquel camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!